Bueno, es un guiño al mercado asiático donde el Real Madrid sabe que tiene miles de seguidores. Su equipación, presentada ayer para los partidos de Champions, está inspirada en ellos. Un dragón y un ave fénix que simbolizan la grandeza y la superación y que los ha dibujado el mismo pintor de dragones de la familia real nipona. Y otro detalle, las zapatillas con ojos de dragón y con escamas de colores. De negro absoluto, detalles en blanco, cuello mao y la sorpresa de la tercera equipación. Bestia de dos cuerpos en el pecho, ese dragón rey, ese ave fénix. Dragón que representa la grandeza y la gloria y el ave fénix, la superación. Estican fenomenal el resurgir de estos últimos años y la fuerza con la que este año hemos intentado conseguir esta Copa de Europa. Y resurgir también de las compras casi casi la misma euforia que con la equipación fucsia. Reflea lo que es el Madrid. Dragón le hace, le da fuerza. Es muy bonita y por eso la he comprado. Aunque algunos sean fieles al blanco clásico. Un poco hortera. Yo me compro la blanca porque es el color de Madrid. Para estas camisetas el Madrid ha tirado de diseñador japonés que también en las zapatillas ha hecho un guiño al mercado asiático. Un poquitito muy más. Dice que le parece muy de estilo japonés y le gusta. De los pocos diseñadores que ha dado el salto a la ropa deportiva, una oportunidad que hubiera gustado también entre los españoles. Para darle, dicen, un toque más ibérico al campeón de Champions. Nosotros hubiésemos buscado un halcón que también es muy significativo nuestro, ¿sabes? O un lince. Una camiseta absolutamente rompedora. Es lo que pretende el Real Madrid. Marcar tendencia en un mundo. El del diseño de ropa deportiva que ya ha intentado innovar, a veces con poco éxito, como la camiseta ketchup del Athletic de Bilbao. Y otras como el smoking de la cultura leonesa que ha triunfado este verano. Tanto que ya han anunciado segunda parte de la equipación. Gracias.